Música Ni Juana la cubana, tampoco la peruana y ni la colombiana Saben bailar la cumbia como la mexicana Mueve muy bien los hombros y también la cintura Y a todos los que bailan le ponen sabrosura Música Ni Juana la cubana, tampoco la peruana y ni la colombiana Saben bailar la cumbia como la mexicana Música Mueve muy bien los hombros y también la cintura Y a todos los que bailan le ponen sabrosura Música Háganle una rueda a Juana, también a la mexicana Háganle una rueda a Juana, también a la mexicana La cubana lo que baila es la rumba Y la mexicana cumbia La cubana lo que baila es la rumba Y la mexicana cumbia Música Ni Juana la cubana, tampoco la peruana y ni la colombiana Saben bailar la cubana, saben bailar la cumbia como la mexicana Música Música Mueve muy bien los hombros y también la cintura Y a todos los que bailan le ponen sabrosura Música Háganle una rueda a Juana, también a la mexicana Háganle una rueda a Juana, también a la mexicana La cubana lo que baila es la rumba Y la mexicana cumbia La cubana lo que baila es la rumba Y la mexicana cumbia Música 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 Háganle una rueda a Juana, también a la mexicana Háganle una rueda a Juana, también a la mexicana Háganle una rueda a Juana, también a la mexicana Háganle una rueda a Juana